Bienvenidos a Noticias al Día, canal informativo. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Rusia denuncia futura provocación biomilitar de Estados Unidos en Ucrania. Rusia señaló que un incidente preparado de falsa bandera es uno de los escenarios posibles para inculparlos. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos de antemano. Muchas gracias. El jefe de las tropas de defensa radiactiva, química y biológicas de las Fuerzas Armadas de Rusia, denunció este sábado que Estados Unidos prepara una provocación relacionada con el uso de armas biológicas, químicas o nucleares en Ucrania con el objetivo de culpar a las fuerzas rusas. Ahora que culpara la Federación de Rusia, se planea usar tres variantes de escenarios, indicó Kirillov. Según el funcionario, la primera variante más probable de que se ejecute consiste en un incidente escenificado de falsa bandera. El militar detalló que se planea usar realmente armas químicas y biológicas que dejarían víctimas entre civiles. El envío de antídotos de sustancias tóxicas a Ucrania confirma que es alta la probabilidad de que tenga lugar un montaje de arremetida química. Solo en 2022 Estados Unidos envió más de 220.000 ampollas de atropina, medicamento que se usa en el tratamiento de envenenamiento con sustancias tóxicas. De lo contrario, se busca escenificar un sabotaje por parte de Rusia en instalaciones ucranianas. A esto agregó que es posible que acciones de este tipo se realicen en infraestructura química y biológica de Kharkov y Kyiv. No obstante, el directivo castrense no excluyó que puedan llevarse a cabo en la central nuclear. De esta manera, el 21 de abril, un convoy de 10 coches con una carga peligrosa que se dirigía a una central nuclear fue detenida en un puesto de las tropas de la Guardia Nacional y enviado de vuelta a la ciudad. Y así insistió. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Nuestra cortina vamos con noticias del mundo. En el día 57 de la guerra en Ucrania, el asesor presidencial de ese país informó que las fuerzas de defensa de Ucrania destruyeron el puesto de mando ruso en la región de Kherson, en el que habían unos 50 militares. La ciudad de Kherson, así como la mayor parte de la región, permanecen bajo ocupación rusa. Recordemos desde hace más de un mes en ese contexto y en ese golpe a las tropas de ocupación, dos generales rusos resultaron abatidos y otro también estaría gravemente herido. Recordemos que esta ciudad portuaria fue el primer centro urbano importante que cayó en manos de las fuerzas rusas tras su invasión. Situada junto al norte de la península de Crimea, anexionada por Rusia, Kherson ha sido fundamental en el esfuerzo más amplio de Moscú por controlar el territorio del sur. Es un eslabón vital en la cadena logística rusa que se extiende hasta Crimea, recordemos permitiendo el movimiento de artillería pesada y también equipos hacia el sur de Ucrania por ferrocarril. Y al menos cinco personas murieron y 18 resultaron heridas con un ataque con misiles en la ciudad portuaria de Odessa, esto en el sur de Ucrania. Fueron dos los misiles que alcanzaron una instalación militar y dos edificios residenciales. En las imágenes se puede ver cómo el humo salía de los edificios residenciales. Equipos de emergencia por supuesto llegaron hasta el lugar donde no se pudo verificar de forma independiente el número de víctimas. Recordemos que Rusia ha negado haber atacado a civiles en esta denominada operación militar especial que, recordemos, comenzó el 24 de marzo. Y cambiamos de tema, se acabó el periodo de campañas y llega la hora de la verdad porque este domingo se va a realizar la segunda vuelta presidencial en Francia para decidir por la reelección del actual mandatario, Emmanuel Macron, o bien por la carta de extrema derecha, Marine Le Pen. Al igual que en el año 2017, ambos candidatos se enfrentarán en un histórico balotaje, aunque a diferencia de hace cinco años, en esta ocasión existe mayor incertidumbre por el resultado. Mientras Macron buscará convertirse en el primer mandatario reelecto desde Jacques Chirac, Le Pen apuesta a ser la primera presidenta en la historia de Francia. Según los últimos sondeos, Macron tendría una intención de voto del 56% contra el 44% de Le Pen. Y mire, dos adultos resultaron gravemente heridos y un niño sufrió una herida menor en un tiroteo este viernes cerca de una escuela preparatoria universitaria en Washington, Estados Unidos, y la policía invadió el área en busca de los sospechosos. Dos de las víctimas, un hombre y una mujer que fueron alcanzadas y se encontraron heridos cerca de una academia preparatoria privada, fueron hospitalizados en estado crítico pero estable y una víctima menor de edad sufrió una herida de bala menor, según información de la policía local. Efectivos policiales se desplegaron rápidamente por el vecindario en busca de posibles perpetradores, pero no había una descripción inmediata de ningún sospechoso. Varias personas que huyeron de la escena fueron detenidas brevemente para ser interrogadas, pero se cree que ninguna estuvo involucrada. El ejército ruso informó que había bombardeado con misiles de alta precisión un importante arsenal cerca de Odessa, donde se almacenaban grandes cantidades de armas extranjeras entregadas por Estados Unidos y por países europeos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, indicó que los bombardeos en Odessa mataron a más de media docena de civiles y dejaron varios heridos. Ucrania acusó este sábado a Rusia de frustrar un nuevo intento de evacuación de civiles de Mariupol. Unos 200 habitantes de esa ciudad acudieron al lugar desde el cual debían ser evacuados, pero fueron dispersados por los militares rusos, afirmó el adjunto del alcalde de la ciudad. La conquista del sur y el este de Ucrania permitiría a Rusia establecer un corredor terrestre entre los territorios separatistas prorrusos de Donetsk y Lugansk, en la región del Donbass, con la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, viajará el martes a Moscú y el jueves a Kiev, un orden que Zelensky consideró carente de toda lógica. Pienso que es un error visitar primero Rusia y luego Ucrania. Simplemente está equivocado. ¿Para qué? Para entregar un mensaje de Rusia. El presidente ucraniano anunció además que el domingo recibiría al jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, junto al ministro de Defensa, Lloyd Austin. No pienso que eso sea un gran secreto, aunque no sé si es público todavía. Mañana llegarán personas de Estados Unidos. Me reuniré con el ministro de Defensa y el secretario de Estado, Blinken. Estamos esperando que las circunstancias de seguridad permitan que el presidente de Estados Unidos pueda venir y apoyar a la nación ucraniana. Esta será la primera visita oficial a Ucrania de miembros del gobierno de Joe Biden desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.